¿Quién es Julián Sosa? Yo. Llegaste a Villan, papá. El único que te puede resolver algo aquí soy yo. Usted no tiene nada que resolver. ¿Qué fue, príncipe? ¿No te gustó el hotel? Bacano, ¿qué tú quieres? Que tú eres nuevo y necesitas a alguien que te cuide. Así de simple. Mientras tú me sigas la corriente, no hay problema. ¿Qué diablo es lo que tú quieres que yo haga? Dime. Yo lo que quiero es que tú agarres y le mandes un par de mensajes a la carpintera. ¿Carpinteo? ¿Qué significa eso? Como los tígeres se gabean en la verja para estar hablando con uno, por eso que le dicen así. ¿Y ya cómo que me preguntó por ti? ¿Está representando del otro lado? Sí. Yo me llamo Yanely. ¿De qué tú quieres que te hable? ¿De qué? Aquí cada carpintero tiene su señal con su carpintero. ¿Qué dice? Ella habla que si tú eres el preso que no mangas mucho tiempo. ¿Te mandó algo Yanely? Está llegando la mano. A lo que tú quieras. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hfood! 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 ¡No! ¡Hfood! ¡Suscríbete al canal!